muy buenas comentas gente estamos en un nuevo video para el canal y esta vez para el quinto episodio de la serie de south park de stick of truth que botas no justo justo cuando estoy haciendo una presentación hablas en serio no soy para nada bueno se acuerdan que lo habíamos dejado en la mansión de bodas que se yo y ahora hay que volver con cómo se llamaron con carman no quería hablar con él quería agarrar esto gracias listo ahora que veía contra estos y después volver y después creo que había que ir al a la escuela creo que la misión era esa ahora creo que había que ir al colegio hagamos de cuenta como que me acuerdo como pegar si es normal acabo que yo ni quería volver a acá botas en serio te cubrías con con clic derecho no si concluyó derecha podría haber sido con espacio boludo que se yo no me acuerdo en serio lo digo en serio no me acuerdo no enserio puto ni quería no está no cáncer habilidades este oeste martillo la justicia cuando digo no me acuerdo es porque no me acuerdo en serio y este hijo de puta la con estudio una piedrita mentira eso no se hace puto listo queda de licicero este pelotudo solamente y tengo que dar con el martillo si no a 16 no está acá y adiós listo ya está ahora si hay que volver con carman creo que la misión era con carlos quiero creer por lo que me acuerdo la visión era esa si vamos a lo de carlos y no y no era esa la visión bueno qué pena no te la esperabas esa hoy sí hay que venir acá y aprovechamos el camino a ese si no sean ni en pedo camino todo no no aprovechamos las banderitas que nos da el liciado no me acuerdo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voz y y la voz y la voz y la boca del juego no iba coordinado digo no nadie se aumenta en centros a la putos a este prefiero a este se compras prefiero a ese porque el otro no lo uso casi nunca siempre que hay historia me callo mis pedos a su puto gary no en serio mierda No, eso era un buen dragón. Tienes que dejarlo todo. Es un ruido poderoso. Te mostré una vez más. ¡Suscríbete! ¡Dragón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mantené! ¡La frecuencia! ¡Ahhh! ¡Ahí está! ¡Toma, puto! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto fue increíble! Un hombre que podía vivir 100 años y nunca otra vez mirar un beso, así que... ¡Tempestuoso, en serio! ¡No, dale! ¡Pobre Kenny! ¡Pobre Kenny, en serio! ¡Se le tiraban las bolas, viste! ¡No, mierda! ¡No, mierda, bueno! ¡Dale! Que quiero salir con el modo de historia ya. ¡Ahí está! ¡Toma, puto! ¡Ya está! ¡Toma, puto! ¡Ya está! ¡Toma, puto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡Pero, hermano! ¡Mierda, sinceramente! ¡No lo hagas nunca en alguien con el boss! ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Tienes los dragones maestrados! ¡De ahora, será más fácil para ti! ¡Listo! ¡Listo! Bueno, ya que terminamos con las historias, con el entrenamiento de los pedos, con todo... ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Por fin, loco! ¡Ya tengo la miniatura! ¡Ya tengo la miniatura! ¡No, igual, en serio! ¡Ya tengo la miniatura! ¡Colega desbloqueado! ¿Y acá qué tengo para comprar? ¡A ver! ¡Alto acá! ¡Armas! ¡Eh! ¡No! ¡Me quedo con esta espada por ahora! ¡Pero había mejoras! ¡Eh! ¡Oh! 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 Pegatina de relámpago y cerilla encendida ¡Había mejoras! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo que había! ¡Para! ¡Que relampagueaba! ¡No! ¡Igual posta! ¡Que se prendía fuego! ¡Una vía! ¡No! ¡No! ¡No me acuerdo todo! ¡Pero! ¡Yo sé que había! ¡Eh! ¡Modificar! ¡Sí! ¡Acá era! ¡Bueno! ¡Acá le ponemos este! ¡Equipar! ¡Y! ¡Acá! ¡Este! ¡Equipar! ¡Ahí estaba listo! ¡Entonces ahora! ¡Tenemos! ¡Una espada! ¡Una lampaguea! ¡No sé boludo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!